En un voto histórico, la muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos enterró este viernes el derecho al aborto y ya varios estados aprovecharon para prohibir las interrupciones del embarazo en sus territorios. Catherine Gingell está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Buenas noches. Gracias y buenas noches. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha provocado indignación y también alegría entre varios sectores. Tras emitirse el fallo, miles de mujeres se concentraron frente a la sede del Tribunal de Washington, donde hicieron escuchar su indignación con mensajes como abortemos el tribunal o fuera sus manos de nuestros cuerpos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos de mayoría conservadora acabó este viernes con la protección del derecho al aborto vigente desde 1973 con una polémica decisión que, según el presidente Joe Biden, hace retroceder al país unos 150 años. varias empresas de Estados Unidos dieron un paso adelante este viernes y ofrecieron a sus trabajadoras reembolsar el coste del viaje para acceder a un aborto legal en el país tras el fallo histórico del Tribunal Supremo que revoca la protección federal a este derecho reproductivo. Ecuador vive este viernes su duodécimo día consecutivo de protestas contra la carestía de vida y las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lazo, un conflicto que ya supera al de octubre del 2019 cuando las movilizaciones paralizaron al país durante 11 jornadas seguidas. Al menos 13 personas murieron, entre ellos cuatro policías, luego de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes en el municipio En El Salto, en Jalisco. Las fuerzas ucranianas recibieron la orden de retirarse este viernes de la ciudad estratégica de Severodonés, un importante avance para las tropas rusas en su ofensiva para controlar la zona oriental del país. Muchos supervivientes del terremoto más mortífero que ha golpeado a Afganistán en las últimas dos décadas sufrían este viernes sin comida ni ningún lugar de acogida mientras esperaban en sus aldeas devastadas la llegada de ayuda, retrasada por las lluvias que agudizan el sufrimiento de los damnificados. Finalizamos con una nueva caravana conformada por unos 3.000 migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, Centroamérica y Haití, emprendieron este viernes su caminata desde Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, hacia el norte de México, tras no encontrar respuesta su proceso migratorio en busca de su regularización. Este es el segundo movimiento en caravana más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de ir a Estados Unidos. luego de que a principios de este mes unos 15.000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche, retorno contigo.